Música El insulto, la pelea, la guerra sucia, acabó anoche. Ahora, hoy día, comienza el momento de los abrazos. Esa es la lógica de la política boliviana. Con profunda emoción, Jorge Quiroga y yo les decimos a nuestro pueblo muchas gracias. La alianza ha vencido en buena ley, con un sufragio limpio, consciente, sin que nadie pueda cuestionar su triunfo. Durante la campaña electoral conformaremos un gobierno con los mejores hombres y mujeres de Bolivia. Les pido a todos los bolivianos, a quienes votaron por mí y a los que votaron en contra, que olviden los enfrentamientos producidos al calor de las elecciones. Pero indudablemente que reconozco una victoria clara electoral del general Banzo. Y por eso lo he felicitado. Pero lo que va quedando claro es que aquí no hay ninguna victoria contundente de ningún candidato, como se pensaba. Yo creo que más bien hay un estrecho margen entre las distintas votaciones que hemos recibido los partidos políticos. ¡Ella simplemente era parte de la ejecución del boicot a las elecciones porque el magisterio organizado repudia las elecciones! ¡Ella se le llama la cocina del interés! ¡Ella siempre es el margen del interés!